El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica un día soleado, parcialmente nublado, con lluvias ligeras en varias partes del territorio nicaragüense, con una vaguada que se desplaza entre el sureste del mar Caribe y el litoral caribeño nicaragüense. Las condiciones para los frentes fríos para este de semana, el frente frío número 34 está acercándose dentro del territorio de México para el día jueves, lo mantendremos localizado cercano al Golfo de México, pero se estará disipando y el frente frío número 35 estará ingresando a la costa de este de México y al mismo tiempo mantendremos siempre un sistema anticiclón entre la zona de la península de Yucatán, la Florida, el Golfo de Honduras y la parte de Cuba. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 20-26, máximas 27-36, el centro tendremos temperaturas mínimas de 17-22, máximas de 25-29, triángulos mineros 17-21, máximas 26-29, Caribe 22-24 y máximas de 24 a 27 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento para el Pacífico esperadas de 24 a 70 kilómetros por hora, siendo los mayores en la zona del Pacífico Sur de 47 a 70 kilómetros por hora, noroccidente de 27 a 52 y la región de Managua, Masaya y Granada de 24 a 68, mientras que la región central mantendremos un promedio de 41 a 68 kilómetros por hora, siendo lo más fuerte entre las zonas de Matagalpa, Asia, Madrid, Sinoja, Segovia y Estelí. En la región del Caribe mantendremos velocidades de viento promedio de 29 a 44 kilómetros por hora en todo lo que es la región norte y sur. Para hoy martes, pocas posibilidades de precipitaciones, algunos chubascos ligeros aislados cercanos al Cuá y Río Blanco. Mantendremos algunos chubascos ligeros y lluvias entre las partes de Caraguala, el Tortuguero, el Ayote, el Muey y los Bueyes, como también de Punta Gorda, Nueva Guinea y San Carlos. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones el día miércoles. Mantendremos también algunos chubascos aislados, el Triángulo Minero, del Cuá hacia Río Blanco, como también del Muey hacia el Tortuguero y Bueyes, aisladamente, pero el resto del territorio mantendremos pocas posibilidades de precipitaciones el día jueves. Mantenemos también siempre chubascos en Ayapal, el Cuá, el Río Blanco, el Ayote, Triángulo Minero y algunas aisladamente de la Punta Gorda, San Carlos y San Juan de Nicaragua. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.